Seguimos en desayunos informales y el pasado fin de semana la Aru, la Asociación Rural del Uruguay, planteó reclamos al gobierno en el cierre del exproporado, además se reunieron con algunos de los asesores de los candidatos a presidencia de las próximas elecciones, entre otras cosas se habló de la necesidad de mejorar la competitividad, cuestionaron el déficit fiscal, el atraso cambiario y el endeudamiento y vamos a hablar de la situación de este sector con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasín, asesor en temas agropecuarios del Partido Colorado. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, esta charla que decíamos con la Aru, la exproporado, estas inquietudes que tienen ellos, ¿van de la mano de las propuestas en temas de agro del Partido Colorado de Talvi? Sí, creo que en términos generales, la presentación que hizo Gabriel Capurro es muy elogiable como marco para dar un debate sobre qué país queremos. Creo que además fue una presentación tremendamente respetuosa que tuvo la virtud de destacar logros que hubo en estos años. Impresionó mucho eso, pidiendo aplausos a la gente para que reconocieran lo que se había hecho. A mí me pareció muy buena en sus contenidos económicos y muy buena en sus contenidos democráticos porque en definitiva es una vez más una apuesta al diálogo y a no generar lo que pasa en los países vecinos donde hay dos bandos irreconciliablemente enfrentados, sino de hacer un balance y decir, bueno, ¿dónde estuvieron los aciertos? ¿Dónde están los temas a corregir? Y creo que decir que hay que corregir el déficit fiscal en Uruguay es decir, algo espectacularmente obvio, más a la luz de los datos de ayer que muestran una economía que sigue estancada y una recaudación que se empieza a caer, que caiga la recaudación con este déficit, muestra que ahí hay una luz amarilla que creo que supera a lo que es el agro en sí, es decir, hay un déficit muy grande, el año que viene va a haber que resolver eso, creo que eso trasciende todos los sectores de la economía. Eduardo, una de las metáforas que utilizó el presidente de la Asociación Rural de Uruguay, Gabriel Capurro, fue que no hay que poner la carreta delante de los huelles. Y él estaba hablando, que fue la frase más polémica y más atacada por muchos dirigentes oficialistas, cuando dijo que primero hay que poner la competitividad para después pensar en políticas sociales y no a la inversa. ¿Con eso también estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en la metáfora en el sentido de que con la lógica actual la economía no crece, es algo que ya está previsto, todos los economistas proyectan lo mismo. Entonces, hacer políticas sociales generando ese déficit genera una situación de desconfianza muy grande que te hace perder empleo. Y entonces, en ese sentido, la carreta está delante de los huelles y la carreta no avanza de esa manera. No sé si lo que él quiere decir es que primero hay que mejorar la competitividad para después tener políticas sociales, porque políticas sociales hay todo el tiempo y no sé si el discurso es contra las políticas sociales, sino en el sentido de decir, bueno, con la lógica actual que quita competitividad, la carreta no camina. ¿Ese argumento pasa que desde el gobierno dicen que el riego es justamente que se corre el riesgo de perder derechos, políticas sociales que se vienen realizando? Por eso ese argumento de campaña que se maneja. Sí, pero digamos, ni en ese discurso ni en el caso de Ernesto Talvi del Partido Colorado se plantea en ningún momento perder ningún derecho. Y creo que ahí hay una diferencia importante respecto a otros partidos de la oposición. Claramente Manini está en contra de algunos derechos que se conquistaron y el Partido Nacional no lo tengo claro. En el caso del Partido Colorado no se plantea perder ningún derecho, pero sí hacer una apuesta para la competitividad, entre otras cosas, porque la ganadería tiene una oportunidad espectacular, ¿no? Tiene la mayor oportunidad de su historia la ganadería y no la está aprovechando. Este que el agro es el petróleo de los uruguayos. Absolutamente. Y en este momento y por los próximos años la carne vacuna, ovina, la lana, están ante una oportunidad impresionante. El asunto es que logremos aprovecharla. Pero está China desesperada por nuestra carne, el mundo pidiendo sistemas de producción como los de la ganadería uruguaya, que son tremendamente favorables ecológicamente. Y a la vez, en el último año, datos oficiales de ayer, se perdieron 1.367 productores. Hay 1.367 productores menos ganaderos en un año, o sea, 4 por día. Entonces es como una gran paradoja, donde si no resolvías la competitividad perdés productores y con esos productores perdés trabajadores también. O sea, eso es lo que creo yo hay que resolver. ¿Cuáles son las propuestas más importantes del programa del Partido Colorado de Ernesto Talvi sobre el agro? Porque la discusión sobre competitividad es una discusión que va y viene, ¿no? Es cíclica. Y a veces pasa porque se ajustaron las tarifas, a veces pasa porque el tipo de cambio, a veces pasa porque cae en el valor de los commodities. Es decir, siempre hay algunas variables y terminamos encerrados en la misma discusión como país. Una discusión larguísima y vieja, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde hay que ir para evitar que esto y esta discusión sobre la competitividad, sobre los problemas de costo, de tipo de cambio, hacia dónde hay que ir para cerrar con esta discusión y avanzar hacia un mundo mucho más transformado desde el punto de vista productivo, ¿no? Donde hay cadenas de valor agregado, donde se puede mantener una economía sostenible cuando estás vendiendo en realidad commodities que están marcados por los precios internacionales. Ahí es donde está el cambio o la propuesta más fuerte de Talvi. Hay una parte que evidentemente tiene que ver con generar confianza, no decirle al productor agropecuario ni que es un oligarca, ni que persigue con el talero a los peones, ni tantas cosas que se le han dicho discriminatoriamente. Creo que hay otro componente que es el del equilibrio económico para generar la competitividad. Pero yo creo que lo que es diferencial en nosotros es que el gran componente de este siglo va a ser el valor agregado ambiental. Todo se va a mirar en este siglo en torno a cambio climático, a biodiversidad. Y ahí es donde Uruguay tiene un diferencial notable en todo el mundo. Tenemos la ganadería ambientalmente de más calidad del mundo. Si le metemos fuerte a eso, tenemos de un lado la demanda de China y del otro lado los países de consumo más occidental que van a estar permanentemente reclamando eso. Entonces ahí es donde tenemos un enorme salto para dar en nuestra producción que tiene una base en campo natural, que es pastoril, que tiene los animales mejor tratados del mundo. Es la única producción de alimentos que convive con la vida silvestre. Entonces si a la gente le da competitividad y confianza de que los vas a tratar con respeto, de que no les vas a subir ningún impuesto, porque si vos le decís que tenés un déficit fiscal del 5% y que es un oligarca, el productor queda en la defensiva diciendo acá me van a encajar un nuevo impuesto. Le das confianza para que invierta. Le transmitís a la población de que producimos la mejor carne del mundo, la mejor carne ovina del mundo, la mejor lana del mundo, que la lana le va a ganar al sintético porque es carbono que vos sacás del aire. O sea que no perdió ese partido todavía. No, no perdió y lo va a ganar seguro, porque es un negocio de energía solar contra un negocio de petróleo y el mundo lo que quiere es energía solar. Ese partido lo tiene todo para ganar, en la lana y en la carne. ¿Y en la agricultura? Porque en la agricultura es a la inversa, ¿no? ¿Y el partido ambiental además? ¿En qué sentido es a la inversa? Bueno, desde el punto de vista ambiental, hoy se habla de un exceso del uso de fertilizantes que provoca que se arrastre mucho fósforo a los cauces de agua, eso termina reduciendo las xenobacterias, el uso agrotóxico, lo que ha pasado con la miel que no pudo entrar al animal. En la agricultura hay desafíos ambientales importantes, pero de nuevo, vamos a una agricultura que va a tener mucho más ganadería que antes, porque lo que tenemos es una explosión de demanda de carne de chino, que tiene un enamoramiento con la carne y con Uruguay, y tiene una crisis en su producción de carne de cerdo que es brutal, se están muriendo todos los cerdos a los chinos. Entonces la ganadería entra con rotas compraderas, haciendo una agricultura mucho más rotada con pasturas de lo que ha sido anteriormente, y mucho menos volcada a una agricultura continua. Entonces eso va a ser un cambio en los próximos 5 años, y la agricultura hay que pensarla para que ambientalmente, sobre todo en el tema polinizador. Es un cambio de largo plazo, es el que estás diciendo, porque en realidad cuando China quiso soja, vinimos y plantamos todos soja. Ahora quiere carne, entonces ahora vamos a la carne, no estamos siendo a golpe de balde de China. No, no, porque es un cambio gradual, y te da sustentabilidad en la agricultura. Lo que sí para mí es de más mediano plazo, porque científicamente es difícil de resolver, es el tema de las abejas, de los polinizadores, y de los residuos de glifosato, que hay países como Alemania que tienen una tolerancia cero. Ahí tenemos un problema científico difícil de resolver, que tenemos que atender porque los apicultores son claves para este sistema que tiene que ser modelo en términos ambientales y en el mundo mundial. Son cada vez menos también los apicultores, y hay un problema de miel que no se puede vender, que es muy grave. La verdad es que hay una situación tremendamente angustiante que nos exige a todos poner mucha cabeza y mucha ciencia atrás. Bien, ¿estás de acuerdo con crear un Ministerio del Medio Ambiente separado? Lo que nosotros decimos es que no tiene demasiado sentido poner vivienda y medio ambiente juntos, y termina siendo siempre un Ministerio de Vivienda, que lo dirige un arquitecto que de repente no siente tan fuerte los temas ambientales y que de repente ahí sí hay que hacer como un enroque de vivienda, ponerlo con desarrollo social y dejar un Ministerio específicamente para temas de medio ambiente. ¿Ocuparías ese Ministerio? La verdad es que me gustaría ser el jardinero de los 136 liceos, pero me parece que es inmoral trabajar en esto pensando. A mí lo que me interesa es armar el mejor proyecto posible para Uruguay. Eduardo Blasina, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Vamos a hablar de otros temas.